... ...así a golpes, a porrazos, una pelea en una gasolinera entre clientes que quieren llegar primero al surtidor. Esto por la falta de transportistas, que las limitaciones que el Brexit ha puesto a los trabajadores extranjeros... ...está provocando un problema real de abastecimiento en productos esenciales, por ejemplo este, la gasolina.